Álbum de fotos es presentado con el auspicio de... Una estructura de gran tamaño en forma de T muestra su imponencia en medio del agua que la rodea. Claramente se nota que está construida de hormigón y sus fuertes bases surgen de las profundidades para soportar todo el peso. No hay trabajadores, pero es evidente que es una obra en proceso. Todos estos detalles componen nuestra imagen del programa de hoy. Sin embargo, ¿cuál es la obra que se está construyendo? ¿Dónde está ubicada? ¿Y en qué año se captó esta fotografía? Son algunas de las preguntas que responderemos en Álbum de fotos. Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy como un puente. Como un puente que te vas enciendo eso. Un puente. Pero no se sabe a dónde será, pues a dónde es. No sé, creo que es un proyecto que se está realizando, ¿verdad? Me parece que fue cuando estaban construyendo el puente de aquí. Parece. El que está aquí es el que une Durán con San Morondón. El segundo puente. Este fue el primer puente de la Unidad Nacional. Fue la primera base de la Unidad Nacional. Aquí en el primer... Si no me equivoco fue en el río... Babahoy o en el río Uruguayo, no me acuerdo realmente. Pero es la primera foto de la Unidad Nacional. Para mí esta imagen son las bases, sin duda, del puente de la Unidad Nacional en sus inicios, cuando recién estaba comenzando la construcción del puente. Exactamente. Nuestra fotografía es la evidencia de los inicios de la construcción de una de las obras de vialidad más importantes del Ecuador. Se trata del puente de la Unidad Nacional, que conecta el norte de Guayaquil con la puntilla de San Morondón. Y esta con el cantón Daule. Como ya hemos identificado la obra y su ubicación, debemos recordar la historia para establecer la fecha en que fue tomada la foto. Según los historiadores, la intención de construir el puente nació en los comienzos del siglo XX. La construcción del puente sobre el río Guayas fue un sueño del general Eloy Alfaro. El objetivo del viejo luchador era unir, vía terrestre, las actividades comerciales de Guayaquil, con el resto del país, aprovechando la operación del ferrocarril. Sin embargo, ese sueño no se concretó, debido al intenso movimiento fluvial que existía en la ciudad en ese entonces y por la falta de recursos económicos para ejecutar la obra. Para la década del 40, el mapa vial ecuatoriano había cambiado significativamente, pues se construyeron varias carreteras gracias al boom bananero. Las vías servían para sacar la fruta desde las plantaciones y llevarlas hasta Guayaquil. Esta nueva realidad comenzó a afectar el comercio fluvial y con la inauguración del puerto marítimo en 1956, la idea del puente resurgió. El presidente Camilo Ponce Enríquez envió el proyecto para la construcción de la obra, pero el Congreso lo rechazó. De ahí se tuvo que esperar hasta 1961, cuando en la presidencia de Carlos Julio Arosemena Monroy se delegó al Comité de Vialidad del Guayas la responsabilidad de llevar adelante la obra. Originalmente el puente se pensó construir en el sur de Guayaquil para que saliera directamente del puerto marítimo. Existe noticia que en el año 62 ya se colocaron los pilotes, o se empezó a pilotear en el sur de Guayaquil, más o menos por donde está Andec ahora, y deben estar ahí los pilotes porque nunca se los retiraron, del preproyecto que iban a hacer para salir desde el puerto marítimo. Pero por razones políticas o por razones económicas se paralizó o se cambió la ubicación. La construcción se detuvo porque en 1963 la Junta Militar comenzó a gobernar en el país y decidió paralizar todo proyecto público. Sin embargo, consideró importante la ejecución del puente, Para ello, reestructuró el Comité de Vialidad del Guayas y le ordenó que contraten nuevos estudios técnicos. Esta responsabilidad recayó en el ingeniero italiano Riccardo Morandi, quien estableció que la obra debía construirse al norte de Guayaquil, sobre los ríos Daule y Babaoyo. Cuando el estudio técnico estaba listo, asumió la presidencia Clemente Yerovi, quien también respaldó esta iniciativa, pues paralelamente existía en el país un ambiente positivo para la construcción de la obra. Todo el Ecuador, todo Guayaquil estaba emocionado por la necesidad del puente, porque lo único que faltaba era construir el puente, nada más, porque ya estaba todo el estudio terminado. Entonces, no solamente el gobierno de Yerovi, sino todo el Ecuador, la sociedad guayaquileña, la gente de Guayaquil y todas las personas querían que se construya el puente. Así, Clemente Yerovi firma el Decreto 462 para la construcción del puente, y el 23 de marzo de 1967 se adjudica la obra al Consorcio de Firmas Italianas, conformado por cinco empresas del país europeo, por un monto de 16.7 millones de dólares. Como el respaldo al proyecto era unánime, los trabajos comenzaron en corto tiempo. Ya en octubre, los técnicos italianos, con la ayuda de profesionales ecuatorianos y mano de obra local, iniciaron las labores de construcción. Uno de los primeros pasos fue la adecuación de los terrenos del lado de Guayaquil, donde se uniría el puente con la red vial. Estas eran unas haciendas, fincas de personas sencillas, pero la hacienda que había era del hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce, que era desde allá hasta aquí. Expropiaron, eran ganaderas, había chivos, había de clase de animales. Expropiaron para hacer el puente. Por el lado de la puntilla, la situación fue igual, pues existía una hacienda que perteneció a la familia Estrada, la cual fue expropiada en la parte donde pasaría la carretera para unir el otro tramo del puente que lleva hasta Durán. Donde funciona actualmente la base naval norte de Guayaquil, se levantó el campamento de la empresa constructora, de donde se dirigía el avance de la obra, que para la época era un reto de ingeniería en nuestro país. Pero las firmas italianas tenían el conocimiento y la experiencia para ejecutar la obra. Entonces el proceso fue construcción de la cimentación, aquí se ven los pilotes, construcción del cabezal de los pilotes, construcción de la pila con sus volados, y así se fueron construyendo las diferentes pilas, y al mismo tiempo se construían en tierra las vigas que van entre pilas. Entonces luego se llevaban en barcazas las vigas y por medio de grúas se las elevaba y se las colocaba entre las pilas. Y el proceso final fue simplemente hacer el tablero del puente. Los pilotes fueron barrenados y colocados en el sitio, al igual que las pilas. Las cuales fueron fundidas sobre el agua. Eso generó que todo el material sea trasladado en barcazas. Fue un trabajo complejo que tomó casi tres años, pues el puente estuvo listo a mediados de 1970. Con estos antecedentes podemos indicar que nuestra fotografía fue captada entre 1967 y 1968 en la fase inicial de construcción, pues esta pila fue la primera que se levantó. Estaba en la mitad del río Daule y sirvió de punto de partida para las pilas restantes hacia el norte y el sur para unir Guayaquil con la puntilla. La misma metodología se utilizó para el puente sobre el río Babaoyo. Así se construyó el puente de la Unidad Nacional, una obra que sin duda cambió la dinámica del transporte comercial y de pasajeros en Guayaquil. El aporte es tremendamente significativo, ¿verdad? Porque primero fue la unión apropiada de este polo de desarrollo que siempre fue Guayaquil con el resto del país. Porque hasta que estuviera el puente, si alguien quería irse, vamos a decir, ni tan lejos que Quito, ni nada de eso, sino solamente a Milagro, por ejemplo. O a Durán, ¿cómo tenía que irse? Con una embarcación. Y se podía transportar en su vehículo o en el transporte público por medio de Gavarras hasta Durán. Entonces era más complicado, todo más difícil. En cambio, el puente permitió un rápido acceso a Durán y a las vías que llevaban hacia la sierra, hacia el norte, hacia el sur. Luego del corte conoceremos los nombres que recibió el puente, su rehabilitación estructural y su ampliación hasta convertirse en el complejo vial que conocemos actualmente. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La fotografía de hoy nos lleva hasta fines de los 60, cuando el Consorcio de Firmas Italianas comenzó la construcción del Puente de la Unidad Nacional sobre los ríos Daule y Babaoyo para unir Guayaquil con San Borondón y Durán. El puente fue abierto al tráfico el 27 de julio de 1967, concitando un enorme interés en todo el país. Sin embargo, la estructura se inauguró sin tener un nombre oficial, aunque se lo denominaba Puente Río Guayas. Recién fue en diciembre de 1980 cuando se lo nombró Puente Rafael Mendoza Avilés, lo cual fue confirmado el 6 de enero de 1981. Pero, ¿por qué recibió ese nombre? Para hallar la respuesta, hay que remontarse a marzo de 1966. Para este tiempo, el presidente Clemente Yerovi aún estaba analizando la construcción del puente. En el YAC Club de Guayaquil, una noche tal, se reunió la sociedad guayaquileña y decidieron hacer un comité pro construcción impostergable del puente sobre el río Guayas. A petición del doctor José Vicente Trujillo, fue nombrado presidente del comité el doctor Rafael Mendoza Avilés. El comité tenía como objetivo presionar al Estado para que apruebe la construcción del puente y, posteriormente, contribuir con su ejecución. Y el doctor Rafael Mendoza Avilés era un personaje muy conocido en la ciudad, tanto por su labor profesional, así como por su gestión pública. Como doctor, trabajó en el Hospital Luis Vernaza y en otras casas asistenciales. También tenía su consultorio propio, además, fue profesor universitario. A todos lados se trasladaba en su viejo auto Dodge. En la vida política, fue presidente del Consejo Cantonal en dos ocasiones, dejando una huella inolvidable. Consiguió del doctor Velasco Ibarra, que era el presidente de la República, consiguió impuestos, muchos impuestos, para el saneamiento de Guayaquil. Pero no solamente consiguió dinero, sino que con su gran inteligencia y con su honradez a toda prueba, ese dinero se multiplicó. También construyó los comedores y boticas populares. Avanzó con el relleno de diversos sectores de la ciudad y con la pavimentación de calles. Construyó vías de acceso al suburbio de Guayaquil para que la gente pobre pueda construir viviendas en esta zona. Fue el impulsor de las casas colectivas y consiguió el financiamiento para la construcción del sistema de agua potable de la ciudad. Por todas estas gestiones, el nombramiento del doctor Rafael Mendoza Avilés como presidente del Comité Cívico Proconstrucción del Puente sobre el Río Guayas recibió un respaldo masivo. La gestión rindió su fruto, comenzando así la obra. Y durante el proceso de construcción, cuando surgía algún inconveniente, el comité presionaba para evitar la paralización total de los trabajos. A pesar de los inconvenientes, la obra continuó y llegó a feliz término. Y cuando se iba a inaugurar el puente, el día que se iba a inaugurar el puente, el doctor Mendoza, pues capaz con algún, con un poco de vanidad, ¿no? Cogió su viejo carro, el que usted está mirando aquí, y se parqueó en el, se parqueó en la caseta donde cobraban el pontado. Entonces, pero no había nadie, no había, no estaban todavía los cobradores del puente. Hasta cuando llegaron los cobradores del puente, le dije a un señor, doctor, por favor, pase. Hombre, usted, ¿cómo le voy a cobrar? Y entonces, no, dijo, no, no quiero pasar, quiero pagar. Y entonces yo conservo la copia y conservo el boleto número 001, que lo compró y lo pagó mi papá, no para pasar el puente sobre el río Guayes. Por toda su labor para la concreción de esta obra pública, el puente recibió en los 80 el nombre de doctor Rafael Mendoza Avilés, quien había fallecido el 23 de abril de 1977. Aparte de las implicaciones del nombre, la estructura se volvió toda una novedad en la década del 70. Según datos de ese entonces, solo el día de la inauguración se registró el paso de 1.200 automotores. Al inicio, para cruzar el puente se cobraba un pontazgo de 30 sucres a los autos livianos, mientras que los vehículos pesados pagaban 60 sucres y los trailers, 80. El dinero recaudado servía para cancelar parte de la construcción de la obra al consorcio de firmas italianas. Ellos quedaron en el puente, lo entregaron en el año 70, pero tenían 10 años para cobrarlo. En el año 76 o 77 entregaron el puente al Consejo Provincial porque ya habían pagado el puente. Es decir, el puente superó las expectativas originales del tránsito que iba a tener. El flujo de tránsito era considerable sobre la estructura original, que en la práctica consistía en dos puentes paralelos. Uno, que permitía la salida de vehículos de Guayaquil y el otro, el ingreso de automotores. Cada uno constaba de dos carriles. El diseño fue funcional para la época, pero en la década del 90, el puente ya registraba continuos problemas de congestionamiento por la cantidad de autos que se dirigían de Durán a Guayaquil y por el crecimiento residencial en La Puntilla y las zonas vía a San Borondón. Así, en el gobierno de Gustavo Novoa, se dio un paso importante en la mejora integral del puente con la contratación de un estudio que abarcaba dos aspectos importantes. Primero, hacer una readecuación sísmica del puente Rafael Mendoza-Vilés, que en esos momentos ya tenía 30 años de uso. Y lo segundo era diseñar el nuevo puente paralelo al Rafael Mendoza-Vilés de Guayaquil a La Puntilla y de La Puntilla-Durán. El trabajo lo realizó una empresa nacional donde colabora Otón Lara y con los estudios listos se dividió el proyecto. La primera fase consistía en la rehabilitación del puente Rafael Mendoza-Vilés y la construcción de la nueva estructura entre Guayaquil y La Puntilla. Y la segunda fase era el nuevo puente sobre el río Babaoyo. La empresa brasileña Andrade Gutiérrez fue contratada para ejecutar la primera etapa. Los trabajos comenzaron en febrero de 2003 y el Rafael Mendoza-Vilés cambió su diseño. Lo que nosotros hicimos en el diseño de la readecuación sísmica fue unirlos. O sea, dejaron de ser dos puentes separados y pasaron a ser un solo puente, que es como está ahora. Eso permitió ganar en ancho y permitió crearle tres carriles y tres carriles. Mientras que el nuevo puente sobre el río Daule, que recibió el nombre de Carlos Pérez Perazo, fue inaugurado en mayo de 2006 a un costo de 80 millones de dólares. Ya para esta fecha, circulaban por el complejo vial más de 56 mil vehículos. De ahí pasaron dos años para que el gobierno de Rafael Correa contrate la construcción del cuarto puente, este sobre el río Babaoyo. La obra fue adjudicada a la empresa china Guangxi Road, quien culminó sus labores en agosto de 2011 y al mes siguiente, la estructura entró en funcionamiento. El Estado invirtió cerca de 100 millones de dólares en este proyecto. Está basado en otro concepto totalmente distinto y muy moderno. Es lo que se llama el puente segmental. Entonces, las pilas se mantuvieron a la misma distancia de 75 metros para que no se viera diferente en cuanto a soportes del puente existente. Pero, la estructura del tablero es una sola, es viga y tablero junto. Y ese sistema está hecho por segmentos. Así, quedó listo todo el complejo de puentes que tiene una extensión aproximada de 2.800 metros donde circulan automóviles, buses intercantonales e interprovinciales. También tiene una ciclovía. El día de la inauguración de la última estructura, el presidente Rafael Correa anunció que el complejo integral llevaría el nombre de puente de la unidad nacional, el cual fue elegido en un concurso público. Sin embargo, el legado del doctor Rafael Mendoza Avilés continúa cerca de la obra. La salida del puente está en un monumento muy bonito donde el municipio de Guayaquil, contextual, con lo que me ha informado de que la ordenanza municipal sigue vigente y que el puente sigue llamándose doctor Rafael Mendoza Avilés, que colocó hace un par de años, tres años, un monumento muy bonito, aquí a la salida de Guayaquil. Es un bonito monumento donde dice que el doctor Mendoza Avilés es uno de los impulsadores de la construcción de estos puentes. Luego de la pausa comercial, conoceremos al vecino natural del puente de la unidad nacional y los riesgos que representa para Guayaquil y la cuenca del río Guayas. Enseguida regresamos. A fines de los 60, así lucía el río Daule, mientras se construía el puente de la unidad nacional. Un extenso espejo de agua que solo se interrumpía por las estructuras de hormigón. Ahora, la situación geográfica es diferente. En la desembocadura del río se ve un enorme islote llamado El Palmar, ubicado justo entre Guayaquil y la puntilla de San Borondón. Muchas voces resaltan que el puente generó el islote, pues las bases provocan resistencia en el río, aumentando la sedimentación. Pero esta versión no tiene demasiado sustento técnico, más aún, porque hay evidencia de la presencia del islote años antes de la construcción del puente. Tengo en mis archivos unas fotografías de 1959. Los pilotes del puente fueron colocados en 1969-1970. Ahí se construyeron. Entonces, el islote ya existía y obedecía a fluctuaciones climáticas, a eventos como el fenómeno del niño, en que dependiendo de la intensidad, o crecía el islote o simplemente por el caudal de los ríos se los eliminaba. Y la formación del islote tiene un origen natural, debido a las diferencias de los ríos Babaoyo y Daule, que en su confluencia forman la ría Guayas. A lo largo del río Babaoyo se registra una mayor presencia de lluvias. Además, su pendiente desde tierras andinas es más pronunciada, lo cual permite que su caudal sea mayor y su corriente más fuerte en comparación con la del río Daule. Esa diferencia provoca que la corriente del Babaoyo se convierta en una especie de pared donde chocan las aguas del Daule, que tienen menor velocidad. Ahí se produce la sedimentación que dio origen a el palmar. Pero, en efecto, el puente de la unidad nacional también contribuyó con el aumento del islote. El flujo de sedimentos cuando la marea va bajando, va desembocando hacia el mar, tiene una velocidad estimada de 6 kilómetros por hora. El tiempo que demora la marea en bajar es de 6 horas. Después de las 6 horas de bajar en el mar nuevamente ocurre el periodo inverso de la marea que es el flujo, es decir, la marea empieza a crecer, a entrar hacia el día. Esa agua con sedimentos que va bajando no alcanza a llegar al mar, no alcanza a llegar a desembocar en el canal de Jambelí que sería en este caso, ¿no? sino que llega hasta unos 40 kilómetros aproximadamente, si la extensión es de 55 kilómetros desde la formación del río Guayas hasta su desembocadura en el mar. Entonces, si va y llega y se encuentra con la otra masa de agua que está subiendo, esos sedimentos son nuevamente acarreados hacia arriba, aguas de arriba del río Guayas y se encuentra con el pilote del puente, ahí pierde velocidad, al perder velocidad los sedimentos que va acarreando se van depositando. A ello se suma la construcción de la represa Daule-Peripa que contiene agua del río Daule para la potabilización del líquido que consume Guayaquil para riego agrícola y generación de electricidad. Esa obra reduce aún más la velocidad de la corriente siendo más frágil ante la fuerza del babaollo. Por ello, a más del crecimiento del palmar hay un nuevo riesgo, la creación de un playón que amenaza con unir el islote con la puntilla de San Borondón lo que impediría el paso de las aguas del Daule por ese lado. En ese momento sí, el río Daule va a tener solamente un cauce que irá a menos de la mitad porque sería el cauce del Daule solamente entre el Palmar y la ciudad de Guayaquil. Con esa cantidad de cauce vamos a tener dos problemas. Primero, que aguas arriba, es decir, por Daule, por Santa Lucía, se va a retener el agua y va a causar inundaciones, la zona de San Borondón y todas las zonas aledañas. Y además, como el río Abahoyo tiene un gran caudal, ese caudal arrinconará las aguas del río Daule y las lanzará sobre el malecón de Guayaquil. Es decir, que ahí sí Guayaquil va a sufrir que en diferentes mareas el agua va a estar sobre el malecón y ahí sí va a causar verdadero daño a lo que es el sistema de aguas lluvias o el sistema fluvial de la ciudad de Guayaquil. Ante este riesgo, el gobierno y el consejo provincial del Guayas ya comenzaron acciones basados en estudios técnicos realizados en 2010. El primer paso lo dio la Secretaría Nacional del Agua, que contrató un dragado en la zona del playón para retirar alrededor de 280.000 metros cúbicos de sedimento, los cuales son colocados encima del Islote de El Palmar, que en la actualidad tiene 16 hectáreas de extensión. Así, el material estabilizará el islote y evitará el crecimiento de vegetación que pueda permitir nuevamente la anidación de aves, lo cual es perjudicial en este sector porque está dentro del área de navegación de aviones que aterrizan en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. La segunda fase, que es la que vamos nosotros a atender, corresponde a 3 millones y medio de metros cúbicos, que pueden llegar a ser 4 millones de metros cúbicos hasta el momento que se hagan los trabajos. Es decir, que estamos hablando 20 veces más de lo que se está haciendo. Esa segunda fase, que es la que nosotros pretendemos contratar hasta el mes de mayo, va a llevar todo ese sedimento a Durán. Inicialmente se contempló que el sedimento sería trasladado como relleno hidráulico cerca de la ciudadela El Recreo. Ya estaba listo el trazado de la tubería y avanzado por los permisos ambientales, pero el municipio de Durán el pasado noviembre solicitó que el material se coloque en el sur del cantón en dos sectores llamados Fincas Delia y El Dorado. Así, el gobierno provincial trabajó en el rediseño del trazado e inició un nuevo proceso de licencia ambiental. Ahora, el siguiente paso es lograr el financiamiento, pues este segundo dragado demanda una inversión cercana a los 60 millones de dólares. De este monto, el gobierno nacional aportará con 20 millones y el saldo lo debe conseguir la prefectura vía préstamos. La inversión no sólo cubrirá el trabajo de dragado y de bombeo de los sedimentos, sino que contempla una visión más integral. Cuando llegó el proyecto que consistía solamente en contratar a una empresa que traiga una draga de gran tamaño, que pueda impulsar los sedimentos a 13 kilómetros y medio, o sea, una distanta bastante grande, y hacerlo en un corto tiempo, vio que no deberíamos quedarnos con eso y en esa etapa, sino que este proyecto se lo aproveche para que nosotros como gobierno provincial del Guayas nos quedemos con la draga, de tal forma que en el tiempo se pueda seguir dragando todo este sector y sectores aguas arriba, diferentes sectores de la cuenca baja del río Guayas. Es decir, la empresa contratada para el dragado realizará el trabajo y dará la transferencia de conocimiento a trabajadores ecuatorianos para que éstos, a su vez, manejen luego la draga que se quedará en el país. Paralelamente, el gobierno provincial está trabajando en estudios de sedimentación para, en un futuro, trabajar en proyectos que permitan combatir la erosión en las poblaciones cercanas a la cuenca del río para así disminuir el volumen de sedimentos. Sin embargo, los estudios sobre el dragado también deben continuar para tener una certeza técnica en el momento de realizar los trabajos de mantenimiento. Entonces, hay que hacer un estudio completo para definir dónde es necesario dragar, cuánto es necesario dragar y dónde depositar esos sedimentos. Mientras tanto, el Puente de la Unidad Nacional seguirá como vecino del Islote ayudando a su crecimiento, pero lo más importante, contribuyendo con la vialidad y la economía nacional, conectando a Guayaquil con el resto del país. La próxima semana en Álbum de Fotos ¿Lograremos descubrir qué clase de comercio describe esta foto? ¿Quiénes son las personas que vemos sobre las sacas? ¿Qué tipo de producto es el que se transportaba en tren? ¡Te esperamos! La próxima semana en Álbum de Fotos Álbum de Fotos fue presentado con el auspicio de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!